Que una caja de cartón Que una caja de cartón pueda llenarse de ilusión Con rampa y alimentos de solidaridad Que una caja de cartón nunca pueda ser el techo de un hogar Cantaré una canción alegre para mi ciudad Hoy mi corazón pide por ti felicidad En esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad Cantaré por todo aquel que vive regalando su huma En este tiempo incierto de tanta necesidad En esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad Solo enamórate milagros para que tú puedas soñar Que una caja de cartón nunca pueda ser el techo de un hogar En esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad Gracias por ver el video.